Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Raquel Tony Tura, Tura Tura, Tura Tuba, Tuba Tuba, Tuba No sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dices en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Síguelo bailando que la música no pare Estamos claro y ya Como a mí me gusta que la noche no se acabe No hay nada en el comento Ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Pum, 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 pum Pune fuego Pum, 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 pum Pune fuego Pum, 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 pum Pune fuego Pune fuego Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ja, ja, ja